Ahí sí fue tirolejano, ¿verdad? Ahí sí fue tirolejano, ¿verdad? Ahí sí fue tirolejano ¡Oh! ¡Tirolejano, sapo! ¡No! Si no sigan saliendo de su patrón Ahí sí, ahí sí, ahí sí ¡Uh! Tirolejano ¡Oh! ¡Qué hecho! Tirolejano, te doy temerlos con los coperas ¡Uy! ¡Dobles! ¡Emenaza neutralizada! ¡No hablo de este caso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Solicítame con nosotros! Me siento bien asqueroso, pero... Pero la situación es lo recibo ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dobre otro lejano! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué chiste eso! ¿Qué fue? ¡Ja, ja! ¡Estoy recargando! ¡No me importa! ¡Fue tirolejano! ¡No! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Uy! ¡Chupas! ¡No me importa! ¡Aaah! ¡Carajo! Ya no tenía como más... ...espondearle ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso la... ¡Uh! ¡Buen trabajo! ¡Eso y asco! jajaja que paro ay ve muerco chupa chupa y se le da se vuelve loco sus gustos el tiro lejano no me importa ahhh me hizo falta un tiro sale el tapo tengo un viento de aliados el enemigo toma bravo ahhh uff 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 gracias me sirvió de carnaval jajaja uff eso ahora si tienes en la cabeza puto ya puedo ya puedo ya puedo ya puedo falta solo 5 son 8 tiros lejanos no 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 no